El proyecto Scorify, Solving Cardiac Arrhythmias, y es básicamente un medical device que hemos desarrollado en el Hospital Gregorio Marañón junto con la Universidad Politécnica de Valencia para tratar la circulación auricular, que es la arritmia que más pacientes afecta en todos los servicios de cardiología del país. Este tipo de tecnología, cuando consiga llegar a la sociedad, cuando consiga estar en todos los hospitales, permitirá que muchísimos más pacientes se beneficien de la última tecnología y sobre todo que aquel tratamiento que decidamos ponerle a un paciente sea el que de verdad le funcione y no tenga que ir pasando de tratamiento en tratamiento. Desde un punto de vista del paciente va a mejorar su día a día y desde el punto de vista del sistema sanitario, el mero hecho de no equivocarnos y no tener que ir haciendo prueba y error va a reducir muchísimo el gasto que tenemos asociado a cada uno de los pacientes con circulación auricular, que es una arritmia crónica que nos cuesta muchísimo dinero. Sin duda, el Proyecto Grama Caixion Pulse es un salto de calidad en ello, porque tanto la formación, que es espectacular, como la ayuda económica y sobre todo la red de contactos con las que te plantean, con qué agentes regulatores, agentes productores te ponen en contacto con Caixion Pulse, te permite entender cuál es el paso que hay desde la investigación hasta el mercado. Yo creo que ahora mismo no hay otro programa, en España seguro, pero incluso a nivel europeo, comparable en enseñarnos a los científicos cómo conseguir llegar a mercado.